La tijera lucha libre, el main main de la lucha libre, el mismísimo cibernético ciber, un foul que todo el auditorio aquí en Puebla vio, no te vas contento a pesar de la victoria. Luego que nos llevamos la victoria, esta es una sejera, es una derrota, pero ya dejamos la medida tomada a los dinamita, nueva generación, y ya aceptaron la lucha de tríos, así es que qué bueno, ojalá ellos echen para atrás, porque espero que tengan la misma educación de sus papás, porque también eran muy buenos, ellos también, entonces ojalá, ojalá y se haga esa lucha. Lo estás diciendo, un cibernético que tuvo la oportunidad de enfrentar tanto a los padres como a esta nueva generación. Por supuesto que sí, no sean igual de garrotes, pero está bien, está bien, eso me gusta, sí, eso me gustan las luchas fuertes, entonces, qué te puedo decir, ya aceptaron, es cuestión que solamente el productor tenga la fecha y listo. Lo dice así, este tipo de batallas, ¿cómo le gustan al ciber este tipo de retos? Pues, últimamente ya ha pasado, ¿no? Yo creo que es como una prueba para lo que va a pasar el 15 de octubre, sí, luchadores fuertes, luchadores marrugueros, luchadores extremos, todos ellos, han pasado todas las pruebas, sí, y el 15 de octubre, ese día, va a ser mi consagración. Lo dice el cibernético, ha quedado ya complementado el cartel de triple manía 30 en la arena Ciudad de México, y es el duelo de cabellera contra cabellera, ¿cómo llama la atención? Seguramente la adrenalina a tope ya para que llegue el día. Sí, por supuesto que sí, te voy a decir una cosa, yo, yo he sido uno de los máximos críticos de triple A, sí, como independiente, pero ahorita, ahorita te puedo decir que, que yo no sé qué pinche perro le ponen al cartel porque plegonía 30, sí, he visto puras cosas negativas, puras mamadas, decir, es que no es lo que se esperaba, ¿qué esperaban entonces? ¿qué esperaban? Exactamente. Dime qué esperaban, o sea, mejor que se dejen de pendejadas y que disfruten bien el espectáculo, porque eso es lo que vamos a dar el 30. Lo dices y al final es lo que se van a subir ustedes al cuadrilátero, a entregarlo todo el 100%, como siempre, arriba del ring y dar ese espectáculo que el público realmente espera. Por supuesto que sí, van a ser testigos ustedes, que son un canal serio, sí, se los puedo decir, y que lo vuelvan a replicar. Perfecto. Ciber, como siempre, gracias muchísimo. Gracias.